¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a Escape from Tarkov Hoy continuamos con esta aventura del wipe Seguimos avanzando Recordad que estoy en Twitch todas las tardes Tenéis en la de abajo Dentro... Hoy varias raids Se pone la cosa fea y se pone la cosa bonita Tarkov es una balanza Implacable Pillamos también piña, Rickoy Sí, claro Sí, claro Pues venga tú, let's go Yo llevo flash piña, flash piña Flash piña, flash, voy a llevar cuatro piñas Salegua, esto Painkillers Vamos a ir a full, igual me llevo también la Vaselina que tenemos Yo me la llevo Voy a poner el salegua También Ok, yo sí que llevo el pouch medio vacío ¿No llevas un CMS? El CMS, vaselina Y 60 balas es lo que llevo en el pouch Ya Luego llevo En el chaleco Un salegua puesto Un Smart Un HemosTad Una venda por si acaso Y un Splint BMC Customs La siguiente de Scaf 33.000 rublos a asegurar ¿Pero qué es esto? Esto no me va a volver nada O sea, no sé ni si asegurarlo la verdad Hay que salir ya a Mosin Claro, sí, pero a Mosin La vida de ti es a Mosin Es que al principio de golpe es todo carísimo, tío Al principio de golpe es todo carísimo No sé si asegurar, eh Voy a asegurar, pero No te veo ¿Por qué no te veo? Pero no te va a volver nada, ¿sabes? Vale Pues... Esto es una puta mierda, tío En verdad, sí ¿Dónde vamos? Pues no lo sé Qué cabrón Se mete ahora el Carola Habrá que cruzar Cruzamos por la... Yo diría que cruzar por la izquierda, quizá, eh Por aquí Pueden haber cruzado y esperarnos No quiero que me acribillen, sinceramente Todo muy tranquilo, eh ¿Quieres entrar al almacén? Nah, no tenemos llaves ni nada ¿Para qué? ¿Qué haces? Mira No lo sé Pero tela, eh Resistencia al 1 Se oyen tiros como por dormitorio, creo Sí, pero la piñesa ha caído aquí muy cerca, eh Pero ha sido en la zona del tanque, yo creo, eh No me hagas mucho caso Porque yo creo que ha sido en la zona del tanque Mira, eso, tío No sé qué coño es ese ruido Eso es por la zona de... Eso es una obra vieja, creo, eh Pero que no sé qué arma, eh Yo tampoco Aunque a mí me cuesta identificarlas Eso ya es más cerca, eh, Rico Eso sí que es bastante más cerca, creo Aquí arriba a la derecha igual Vale, a ver, el plan que sí hacía los stallions Pero están todos pillados, ¿no? Probablemente, ¿o qué? Seguramente Tampoco hemos visto ningún scap? ¿Cuántos cabrones llevas? Yo eso me he traído uno de extra Ahora me doy cuenta Quería coger otro solo con PS y me he olvidado Yo llevo uno, ¿cuánto? Llevo tres o así Hostia, pues yo estoy seco, eh De munición, la verdad Tengo más balas, pero Voy a lo que haré esto Espera un segundo Ahí en teoría salen cosas De mierda El coche está ahí ¿Quieres cruzar por la izquierda? Sí ¿Eso es dentro del dormitorio, no? No ¿Estás parando ahora o no? El de antes Si es dentro es el de dos plantas, yo creo Esto está cerrado, al menos ¿Qué haces ahí? ¿Estás peto o pegador? Vale Sí Hay gente dentro ¿Hay gente dentro? Sí ¿Qué quieres entrar por la escalera de metal? ¿Quieres entrar? Ah, no, no ¿Tú que estás pasando de largo? No, no, no sé Yo rico Y tú tienes más experiencia Con inicios de wipe ¿Quieres entrar o pasamos? Es decir, aquí no tenemos nada que lootear En verdad O sea ¿Pastamos, no? Sí Una escopeta aquí, tú Una MP133, eh Worth Estaba nooteada la mochila No han pillado la escopeta Ok Estaba una 4 ¿Dónde quieres ir? Ah Es que no lo sé, tío No lo sé A lootear lo que podamos Y si vemos players, pues a matarlos Pero claro También hay que matar scabs Venme en el stash este de atrás Vale, rico, eh Ok ¿Qué tensión, tío? Putos wipes Noto bajón de FPS La verdad es que no De hecho, noto que va esto mejor Yo creo Vale He pillado 30 balas BS De AK Ok Pues Estaría bien que las cargara No digo nada ¿Tú crees? ¿Tú crees, dices? Vale, espérate ¿Dónde lo hago? No sé dónde tú quieras Me pongo aquí, lo hago en un segundo ¿Dónde? Aquí ¿Aquí? Mal sitio, eh ¿Por qué? No sé No me parece Vale, pues ¿dónde lo hago? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si atrás no me ven No me gusto Aquí mismo Aquí me ven desde arriba, ¿no? No, está bastante bien Tú cubre un poco derecha Ahí Al recinto Hay una caja de herramientas en el recinto Podríamos ir a mirar Caja de herramientas Un par de cajas de armas Podríamos ir a observar ¿Eso es gasolinera O es en el recinto dentro? O sea Dentro de construcción Gasolinera o construcción, sí Pero parece Parece cerca, ¿sabes? No parece que sea tan lejos Me suena como Enfrente de rocas Esto no está luteado Parece Otro cyclone En construcción nueva Pueden salir allí Varios aleguas Ahí es una zona A la que habría que también Intentar ir What the fuck Me has metido tú Pa' dentro, loco No, yo estaba adentro Sí, pero al salir Me has metido pa' dentro Ha sido rarísimo Esto es el almacén Aquel de la croma Tiene pinta ¿Quieres ir a la gasolina? A ver Si no vemos bots Bots En verdad Como que da igual, ¿no? Ese arbusto Ha sido tú Ha sido abajo Buena pregunta En gasolina no tiene pinta De haber nada Yo seguiría avanzando Veo un tío ¿Dónde? En el tren Allí delante En el almacén Aquel Está con pvp Parece ¿Qué cabrón? Vaya robada Le metí un headshot Vaya robada Vaya headshot Pues ese se estaba pegando Con alguien rico Y que parecía estar A su O sea Al otro lado del tren ¿Me explico? Mirando hacia allí Sí Parecía estar ahí Parece que está Sin mirar Madre mía La estamina Tío Qué locura Está igual también Ahora lo pillo todo Yo también estaba Sin mirar Voy avanzando Hacia Checkpoint ¿Vale? Hacia el hueco ¿Dónde estás tú? Yendo hacia ti Vale Te espero en la roca De la sombra No te veo No te veo No te veo el casco De lejos Hostia Has spawnado de golpe El casco Pues me ha salido Un chaleco 6B13 Hostia Qué cabrón Sí Pero no voy a llevar Eso en la mochila Creo que está Eso no ha sido un tío O sea No ha sido un scaf Creo Esto sí que parece Estar looteado Sí Esto sí Este también Y seguramente Lo del de la izquierda También También Probablemente Una pasta de dientes Me ha dejado el nota ¿Sabes? ¿Esto que una indirecta? ¿Para que te los lave? Lo que pasa es que Vamos lentos Y claro No quedan scafs La pequeña se mete aquí A pipa rápido Es una opción Meterte a pipa rápido Hacer una pipa rápido Para ir a matar scafs Para, para, para Rico Y alguien a mi izquierda Un scaf Un scaf ¿Eras tú? Sí Muévete Estaban en el stats Obviamente No, no Pero que sonaba Sonaba dentro O sea Donde dispara Desde checkpoint Supongo No lo sé ¿Qué pasa, Carola? Carola ¿Te has creado la cuenta ya? ¿Estás con la cuenta creada De toda la pesca? Sí Vale Te ha matado Lo he matado Ah Vale Vale, Rico Y creo que tenemos Alguien cerca O un scaf O un player He oído como cargar arma O sea Dejar de apuntar O apuntar Podría haber sido un scaf Pero tú te estás apuntando Para el otro lado ¿Verdad? Hay un tío aquí ¿Eh? ¿Eh? Súbete ¿Quién me dispara? Me dispara alguien aquí ¿Eh? Ellos, ellos ¿Pero dónde están? Me revientan ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Trece No, no Hay alguien más fuera ¿Eh? Vale Me voy para la... Estoy donde la estracción ¿Vale? Vale Yo estoy sangrando a full Sí, yo también Por eso ¿Vienes tú para mí? Sí, sí Soy yo, soy yo, soy yo A ver Cabrón, pillate otra pos Y no nos pongamos a andar Que quiero avanzar Necesito curarme La piña estamos muertos los dos Sí, sí, sí Espera Estás encima mía, ¿no? Que sí, que sí Que ahora voy para allí Ahora voy para allí Tres Tres Un vía Un vía Bien, bien, bien Un vía es bien Eso es ¿Te has movido tú Un arbusto? Sí, un poco Lo he puesto finísimo, tío Se ha ido corriendo Para donde tú estabas Si hubieras tirado una piña Adentro lo matabas Tengo un tío aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Uno muerto, uno muerto Me matan, ¿eh? ¿Dónde? Arriba en la vía, en la vía, en la vía En la vía, ¿eh? Tira piña, tira piña Por detrás Me estoy muriendo a full, ¿eh? Métete pa' la extracción No puedo Yo estoy dentro de la extracción, ¿eh? Un momento, Karola Estamos jodidísimo ¿Lo has extraído, Rico? No, no Estoy en la extracción Por si acaso Creo que al de arriba lo ha matado No lo sé Y también hizo rápido, tío Porque estaba viendo Yo voy a la extracción Tengo la Tengo todo en negro, Rico Y todo La cabeza incluido, ¿eh? Pues nos vamos, entonces Venga ¿Qué haces? Ponte aquí ya La cabeza incluso en negro O sea, tengo el pecho Estoy ya 26 de vida estoy Lo he matado seguro Pero escúchame Dame la info más rápido, cabrón Es que no Es que, tío Lo hubiese matado en cero Como estaba apuntándole Y esperando a que tú me dijeras Está arriba Para dispararle, ¿sabes? Y no matarte a ti Yo me he cargado a uno Pero es que, tío Qué rayo no poder lutear a estos Porque venían otros dos por detrás ahora Ya, ya, Karol Los dos que nos hemos pegado al principio Yo he matado a dos He matado a otro con la granada Sí, sí Lo hemos hecho bien, tío El problema Yo uno Buah, tío No me jodas, loco Tengo la escopeta Que no está mal Pero el resto La verdad es que, bueno El resto, la verdad Es que me voy a tener otro cargado Me han levantado los putos brazos, eh No, no Yo me he quedado rico Y todo el muñeco O sea, estaba 26 de vida estaba Mira, pues yo te cuento El de atrás Los de atrás A mí me han pegado Un headshot Que no sé cómo he sobrevivido, ¿sabes? Me ha dejado Me ha quitado solo Dos puntos de vida al casco ¿Cómo se nota que va la peña Con balas malas? No estaría muertísimo Qué putada, loco Qué rabia me dan haber luteado Tío, a dos que he matado No haberlo podido lutear Me da mucha rabia, eh Ya, encima Sabiendo que iban bien equipados, ¿sabes? Qué pena, tío Voy a entregar la escopeta A mí ya tengo una escopeta, tú Ahora lo hemos sacado Guay Me dejo el AK-74M y ya está Y voy a ir Que se equipe como nosotros, ¿no? ¿O qué? Lo que voy a hacer va a ser Perfecto, ¿y ahora? Abrir en la wiki Aquí me gusta buscar aquí ¿Cómo se llama? Cyclone O rojo No hace falta Para ninguna misión, vale Para vender algunas cositas No, partidas no Si llevas ya Así llevamos ¿Paga 25.000 la terapia por el de fuel? ¿O le han subido el precio? A food ¿Puén sale otro, tío? 51.000 rublos ahí 100.000 rublos ¿Qué más? No creo que haya nada más que pueda venderle Creo que los de fuel se los vendería o me los guardo para pillar una sick Igual me los guardo para pillar una sick en su momento Mea juring tape Para craftear Para ganar la escopeta El set Nada del refugio Pues... Ah, te falta lo más guapo Que es las gafas de sol Eso fuera El aramid Creo que hace falta el aramid Ahí Gafitas de sol Y el gorrito de la derecha El... Habría de comer No hemos comido nada Habría de comer, eh Tengo varios isras Ya está Refachero Refacherito El vodka vender Lo que... Va con un AKN 13 Le ponemos mejor la RPK, ¿no? Claro, claro Que vaya igual Vamos a ir igual Que va a ser ir a full Todo lo full que podemos Básicamente Vale Que me como, tío Estusión casi hay que entregar Pero creo que eran... Eran cinco Estoy completamente loco Perfecto No sé si eran cinco No estoy seguro Bueno, es el primer paso Segundo paso Me va a comer Al high load Ah, no Diría que hubiera tomado en right Su puta madre, es verdad El refugio Abajo izquierda Da igual Tomar aquí unos... Cuarenta de agua Hay que tomar Para eso no me he encontrado Ningún zumo ni nada, ¿sabes? Bajarme un poco abajo Por si me encuentro un zumo Pues... Pues tal Battery Bueno, te va en la flecha Del teclado, bro Rechargeable battery Te prometo que no me va, tío Un radar en esquiar level 1 Mira tú que bien Ah, sí, sí La rueda de ratón y eso Ah Necesitamos tres en right Vale, pues me la guardo Ahí está Yo recomiendo siempre mirarlo, ¿vale? En la wiki Ir mirando Las cosas rollo Hostia, pues esto me hace falta Para no sé qué Esto no me hace falta El que tú quieras Y no lo vendáis Lo que sea para misiones O sea, para un hideout Para el hideout Lo que sea Eso Yo no lo vendería Yo me lo quedaría Mira tú Mira tú Hideout Trece Mi hideout ¿Por qué? Coño, ¿pa' qué ves? Sale guap Sí, acaba de hacerse ahora Acaba de acabar ahora, ¿eh? Vale Rico Tiene que estar en todo, tío Increíble, ¿eh? O sea, de comprarle a A la Terapix 2 analgésicos Hacen todas las misiones de la gente, ¿no? Sí, todas Has mejorado ya todo el hideout, ¿no? Sí, todo lo que podía, sí Perfecto Vale, vamos a entregarle el otro salegua A la buena de Terapix Y yo pongo ya el último a crastear Sí, yo también A las 6 de la tarde queréis ir, ¿no? Sí ¿Seguro? ¿Quieres ir mañana? No, no Porque queremos encontrarnos la menos gente posible Espérate, lo que han hecho ha sido pillar balas extra, creo Exactamente, yo igual Correcto Me voy a llevar otro salegua aquí O... Estoy por llevarme una venda Y llevarme un botiquín de coche Mira cómo vamos Es que parecemos los trillizos Sí, tío Y el rollo es que Parecemos más pros de lo que somos, ¿eh? Claro, claro A esta altura de wipe, Carola Casi nadie va a ir así de equipado ¿Qué pasa? Que si morimos Estamos en la mierda O sea, que os la están jugando Claro, claro La idea es ir equipados Yo, de hecho, antes habría muerto Yendo equipado peor ¿Sabes? Es que he extraído a 20 de vida No te digo más Pero como lleva con buena munición Y tenía el chaleco este y tal Pues no he muerto Pero es que sí Podría haber muerto Ok, pues venga, vámonos ¿Dónde? Vamos al recinto A ver si hay gente allí ¿Por qué hay que lutear eso? Podemos mirar los stashes Lo digo por eso Bueno, aquí hay un stash Espera, mira este stash Lo tenemos al lado Así igual viene pa' aquí alguien, ¿sabes? Sí, sí, hay que escuchar bien Realizamos que cogemos otras cosas Y déjame en paz Hostia, he pillado SNB rico 30 balas de SNB Me he cambiado el casco ¿Vale, compañeros? Para que lo sepáis Mirad mi nuevo casco No me matéis ¡Eh! ¡Hay gente arriba! ¡Hay gente arriba! En el recinto 100% Sí, no, no 100% O sea, he visto a uno Vienen pa' acá Vienen pa' acá Vale, pues Sí, sí, hay que esperar Veo que estoy muy abajo ya No puedo volver pa' atrás ¿Sabes? Está yendo full izquierda en nota, ¿vale? ¿Full su izquierda o nuestra izquierda? Full nuestra izquierda El recinto es muy tieso, tío Ya, ya Me ha parecido Prácticamente naked, ¿eh? Vamos Te mete un tirito que te revienta el naked, ¿eh? Te lo digo Seguro que está viniendo No está viniendo a los stashes, rico, ¿eh? Puede ser, puede ser Míralo, miro Por ahí adelante, ¿eh? Pasa una mosulita y con un mosulito Pobrecito Pero con un mosulito Ojo Mira, aquí, ¿eh? Ah, sí, es verdad Son dos ya Son dos ya, dice Se multiplican Muerto Vale, muerto Y muertos los dos, ¿no? Yo he matado a uno, ¿eh? El otro no sé dónde No le he llegado a ver al otro, ¿eh? Yo he matado al otro Sí, están muertos los dos aquí Vale A ver Tengo que curarme la pierna Que me la han dejado Este lo he matado yo, sí Me llevo la cosa esta La chapa A ver, Carola ¿No cubres tú? Sí, estoy mirando por aquí Si hay alguien más ¿Qué está pasando? ¿Me quedo tiempo o me muevo constantemente? Sí, verdad No, muévete todo el rato Vale, vale No stop Vale Tengo la sensación de que hay otro, ¿eh? Podría ser No creo No creo, pero podría ser Vale, yo voy a tener aquí mis auriculares Que voy a pillar estos Vale Ahora os devolveré el favor que me hiciste Solo os cubriré y pondré el pechito Hostia, que lo he hecho al revés Su La puta madre Vale Vamos en el chaleco Nada Ok Nada, está limpio, ¿eh? Listo, ¿eh? Vale, ¿has revisado el stash? Estoy aquí, ¿eh? Hay una mochila aquí Cuidado, ¿eh? ¿Habéis revisado el stash? ¿Tú llevas mochila? ¿Lleváis mochila todo? Sí, sí, sí Vale, doy este stash Hostia, otro chaleco de estos, ¿eh? Del que tú decías, Rico Y otro chaleco de estos, ¿eh? Bueno, si no te cago Si no te cabe, que lo pille Carola A mí no me cabe, no, a mí no me cabe A mí sí, a mí sí Píllate el chaleco ese, está en el stash Si es un chaleco a teoría 4, vendrá bien Han quitado los... Eh, un tío abajo, ¿eh? ¿Eres tú, Rico? No, yo estoy en el stash ¿En cuál? ¿En qué stash? En el stash Ah, vale, 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 vale Vale, vale, es que he visto ahí Vale, ven, Carola Tengo cuidado allí derecha, ¿vale, Carola? Por allí puede estar... De hecho, ven, sígueme Vamos a ir a avanzar un poquito ya Estoy en la roca de la sombra, Rico Voy a empezar a inventarme el nombre de las cosas Y lo repetiré así, yo qué sé Al menos cuando diga dónde estoy Me sabrán dónde voy a ir Voy a la roca de la sombra Perfecto Avanzando hacia la mochila de las Bitcoin, Rico Esa mochila, ¿eh? Esa mochila... Poca broma, ¿eh? ¿Quién las camina como yo ahora, no? Sí, sí, no, un poco mejor Porque tenemos level 1 ya Ahora somos iguales, Carola Ahora somos iguales Salvo las 500 horas de más que tiene Rico Dejando eso de lado Ojo ¿Quién me ha matado? Hay un tío en el contenedor No me lo creo, loco Hostia puta, tío ¿Qué me estás contando? Un tío en el contenedor, ¿cuánto rato? ¿Y sigue dentro? No lo sé, está allí donde nuestros cadáveres Está volviendo la mochila de las Bitcoins Tiene que estar en la mierda, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? He tenido una de ir a Dios Tenía el puto arma en semi-automática, tío Muerto Qué hijo de puta, tío Estaba en el contenedor Y se hace el rato, tío Qué puta rata Es que eso lo tenías que haber revisado lo primero, tío Es que he supuesto que no había venido nadie por ahí, tío Es verdad que debería haberlo revisado Pero es que... Vale, lo he matado, eh Sí, sí Pero, claro Tengo que intentar sacároslo todo, eh No, ahora el plan es meterse de scaf Entrar en la misma Corre, Carola, dale, scaf Corre, métete de scaf Carola, rápido, ya, ya, ya No, no, sacarlo, no, Ricoy Eso esconde, no, no puedes llevártelo todo ni de coña Saca la munición Eso sí, Ricoy Pues... Carola Sí, sí, estoy dándolo rápido ya, eh Escóndelo todo A las 8 de la tarde, eh, Carola Que es la misma partida Bueno, a ver si toca A ver, la parte buena es que Ricoy ahí Seguramente no va a venirle nadie durante un buen rato Porque hemos matado a dos Nosotros somos tres Y ese tío que estaba ahí O sea, no creo que haya nadie que vaya a ir pa' allí ahora mismo No creo ¿Tú eres consciente que el tío estaba metido en el container rojo ese? Sí, claro, sí, sí Lo que no es como lo ha matado antes Estaba looteando El tío no sé a qué coño ha esperado A qué me he movido, no lo sé Es que como no sabía que había ese chisme ahí tampoco Yo estaba cubriendo el hueco ¿Sabes el hueco que hay? Sí, no, no, ya, ya, ya Eso debería haberlo mirado yo antes Pero, claro, si no me esperaba que hubiese haber un tío ahí Desde que debería saber cuándo campeando Como una puta rata, ¿sabes? Ya, ya Es que supongo demasiado bien de la peña Nunca supongo que va a haber una rata de ese calibre Ahí escondida Yo voy a llevar el semi-automático Si no lo hubiera matado Yo me voy a cambiarlo Si hubiese vivido los dos Podrías haberme sacado de equipo Pero muriendo los dos Es que es imposible que lo saque todo Va a ser mejor que lo esconda El problema es que... Es eso, tío Que yo pensé que la AK salía con... Con el automático, ¿sabes? De base No, las armas salen todas en semi Pero eso igual, da igual Hay que mirarlo siempre, Carola Siempre Ya, ya Carola no es la misma, ¿eh? ¿Estás, Carola? Sí, sí Ojo ¿Dónde estás? Eh... No, no No, de escape no se sale siempre al lado, ¿eh? Este es una caseta blanca Y dentro hay un muro Con un... Un grafiti y una cara sonriente Vale, estoy aquí Estoy yo, soy yo Venga, ven Ven Come this way Ponte el arma en auto Arma en auto No es la misma, ¿eh, Carola? Coño, quedan 37 minutos de raid, ¿eh? Nos ha entrado ya nada más arriba O sea, está la partida casi recién empezada Como quien dice Claro A ver, luteátela en la caja esa No sé si habrá algo, pero luteátela Oh, una pistola Bien Vamos a lutear esta mierda Ahora en early wipe hay que lutear todo esto Vale, a ver Hay un tío a nuestra derecha, creo, ¿eh? ¿Has apuntado tú, Carola? Yo estoy apuntado así Ah, estás tú ahí ¿Dónde te has metido? ¿Estás tú fuera? Yo estoy fuera Yo estoy fuera, sí Vale, 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 vale ¿Sabes? Vale, 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 vale Bien, bien, bien Yo estoy dentro, estoy luteando dentro Vale Estoy yo caminando, ¿eh? Vale Vale, a ver, vamos Lo que pasa es que si estás cubriendo Tienes que quedarte Estás cubriendo ahí, ¿vale? Que no te ve nadie Tienes que quedarte quieto Para oír algo Si no te oyen a ti ¿Sabes? Moviendo tienes que estar Cuando estás cubriendo a un tío Luteando en medio de la nada Los auriculares me están perforando El timpano Aquí sí, tío ¿Ves? Una locura Tenemos un escapa aquí Vale Voy a echarle un vistazo Cúbreme Te cubro Vale Mira aquí las faldas Si yo le metí Joder Ah, no, mira que soy un escapa No debería haberme tomado esto Si estaba algo, ¿eh? Ah, eres tú Soy yo comiendo, sí Vale Vale, pillar el arma Tiene otro arma ahí Ahora coger arma está muy bien, ¿no? Supongo Ahora cualquier arma que podamos pillar Es bien, ¿sabes? Vamos a ir avanzando No sé si... Voy a ir por la derecha, creo Vamos a ir por la derecha No sé si... No sé si es en un radio Los que están en un radio Los que están en un radio se enteran No sé si son todos Todos, ¿no? Porque hay veces que no te... No te dicen nada, ¿sabes? Recuerda que la primera vez Le pegué a los pesquillos Y luego no me... No me ha pasado nada Ya, pero... Alguien a la izquierda, creo Ah, es un escape No me dispara ¿Quieres matarlo? ¿Viene a por mí? Mátalo, mátalo, mátalo Porque así... ¿Lo has matado? Vale, vale Ahí estamos los dos marcados, digamos Y píale todo lo que tenga Todo, ahora mismo todo te va a servir Casi, ¿sabes? Ok Y ahora hay el mismo arma que yo Así que... Ahí no, no es el mismo Es un salga 9 ¿Es una mierda de arma o qué? Es una escopeta Puede ser una escopeta Puede ser la variante que dispara 9 milímetros Hay que ir rápido Pero vamos a empezar a dejar de ver en breve, ¿sabes? Bua, ¿qué? Acabo de ver que le trasplotan... Ahí, ¿eh? Se hacen muy derecho Vale, a ver Está cerrado Esto está luteado, vale, ven Vale No corras, no corras Hacia... Hacia mi... Hacia mi... Allí, ¿sabes? Eso es gasolera, seguramente O incluso en el recinto, no lo sé Yo es que como... Voy a acordar que es estos Hace un montón que no llevo estos cascos Ya No sé si... ¿Sabes? Tiene que estar reventando la cabeza Pero prefiero esto a no llevar nada, ¿eh? Hombre, sí, pero... De hecho el volumen lo tengo bajado Debería subirlo No me lo subiré ahora con estos auriculares, pero... Para otro lo haré Para ver... ¿Yo qué tenía también? Ray... Old gas station Yo creo que su extracción es la que está al lado de Factory Far Corner No estoy seguro, pero creo Vale, espérate Porque aquí hay una... Espérate un segundo Voy a meterme en este tren un momento Se va a lo que haré esto Espera, ¿el Deathlook no hace falta para algo? O era un USB Luego lo miro Vale, a ver La parte buena es que... Lo más fuerte es que la mayoría de la peña se esté pirando ya de Star Raid, ¿sabes? Estamos yendo para la extracción, ¿eh? O sea, el plan sería la extracción Y estamos yendo con... Vale Pillando cosas del camino Voy a lootear yo este Stash Bueno, igual deberíamos mirar el recinto un segundo Aunque probablemente esté looteado, pero... Es que ahora mismo aquí no creo que haya nadie, la verdad Vale, mira Allí debajo de la torre hay como una caja de armas Si quieres vete a lootearla Vale, a ver si pillas algo, un chaleco, yo que sé, algo No No Ah, está looteado, vale Pues ven, vuelve A ver Looteate tú este Stash Bueno, voy a ver una mierda, tío Es que no lo voy a ver Es que no se ve nada, ¿eh? Buah Aquí, mira, aquí lo he encontrado Aquí, en el suelo Lootea este Dios ¿Qué has pillado? Vale, hay un chaleco Una cosa que pone mire Balas Tú pídate lo que puedas El chaleco igual es mejor que el que llevas puesto Cámbiatelo Y así te lo llevas también, ¿sabes? Voy a ver Porque igual sí Esta parte es muy mala de la noche Porque El problema que hay Es que No está la luna tampoco dándote luz, ¿sabes? Claro Vale La hostia, tú Buah Es que Me viene un tío de cara Igual no me doy cuenta si lo tengo a dos metros Vamos a andar, ¿vale? Vamos a confiar en que no nos vean del todo bien Vamos a ir andando Y así podemos oír si alguien corre Estamos en descaf Estamos yendo a la extracción también Pero no se ve una mierda ya aquí Vale, vale A ver si vamos a estar en la misma, ¿no? No, no está Bueno, ya lo he mirado Ya lo he mirado Es aquí Estaba aquí metido el hijo de puta, ¿sabes? Pero tío Es que no tienes allá por detrás Yo estaba campeando, joder Claro, yo estaba campeando Claro que estaba campeando Claro, por supuesto Estamos sustituidos muertos Pisados Vale, le doy a la mochila esa Si quieres Ahí Ahí No, no, ahí, ahí Carola Ahí delante Yo pensé que el tío estaba Avientado por detrás, ¿sabes? No, no, no Que el tío se estaba campeando El tío estaba 100% campeando ¿Qué malas he pillado? Vale A ver, ven conmigo Tranquilamente Por eso le he llamado rata Carola Luego, ¿por qué te mueres? No corras, no corras, no corras Por eso le he llamado tan rata Porque estaba ahí el tío Esperando que pasase gente Básicamente Apunta allí al hueco Apunta al hueco El tío ha ido Para la zona de extracción Creo Esto estoy haciendo yo ruido Estoy luchando un stash Ah, puede ser un scaf normal Lo oigo hablar Vale, entonces Dios Fuerte Sí, sí, lo oigo Si sale alguien, ¿lo ves? Lo veo porque, bueno Malamente Lo veo Porque ahí detrás hay como un autobús blanco Y me hace ese efecto, ¿sabes? Ya Pero me va a costar verlo igualmente Hay un puto pino delante Qué susto, una vieja Soy yo Prepárate, esto creo que van a ser players Ah, no, no, no No, ese es scaf Parecen ser scafs normales, sí Vale, lo que no sé es si van a tener agro No sé dónde están, la verdad No veo nada, loco O sea, sé dónde estoy Porque me lo Yo creo que tú extraes aquí, Carola En esta puerta Ponte en esta puerta A ver si extraes aquí Vale Me voy, ¿eh? Vete, vete Vale, me guardo todas las armas y todo, ¿no? Las armas y eso, guárdalo todo, sí Todo Ok, vale He oído pasos y he visto una linterna Pero voy a asumir que son estos scafs Voy a ir a Factory Farcord Yo me voy a pirar ya No me voy a jugar mucho Podría haber cosas aquí en los Stash Chetas Pero es que Creo que paso sinceramente Oigo demasiados ruidos ya, ¿sabes? Demasiados ruidos oigo ya Me estamos a cabo Tengo la segunda escopeta Es que de Scaf es muy worth al principio Guz ahora es demasiado grande Más gasolina Creo que voy a poder hacer Eso también hace falta para algo Tabaco Que también hará falta Esto voy a soltarlo todo así La llave de gasolina también Que eso puede venir muy, muy bien Un Blackrock Encontrado en Raid Que no está nada mal Bueno Uff Espérate Esto me lo voy a quedar, ¿eh? O sea, puedo entregar así No creo, ¿no? Vale Vale Lo nuestro que ha dicho ¿Lo has escondido o has sacado algo al final? Lo he escondido todo Porque si no no había nada Vale Al tiro no le has dejado nada, espero Yo no le he dejado nada, 13 Vale, vale Díselo, díselo ¿Y los auriculares? Así me gusta ¿Sabéis si hay alguna culata Para la escopeta esta que le pueda poner? De inicio, ¿sabes? La paca con el AK Todo el rollo Pues que se joda Cago en Dios Qué rata, tío Cómo estaba yo esperando el hijo de puta Tiene esta escopeta, pero claro Pillar toda la escopeta solo para eso A ver, que en verdad Esa escopeta casi hecha, ¿eh? De la misión de mecánico, ¿verdad? Le cambias la culata y creo que ya está Necesito dos Dos sextos de élite Vale, dos de estos de élite Al momento me lo voy a guardar Vamos a pillar lo del Vamos a pillar el Salegua Vamos a hacer la misión de Therapist Perfecto Y ahora A level 4 Los... Lo del agua Y lo de... O sea, el... ¡Ah! Me saldrá Lo de gas analyzer Y el agua Venga Dame esto Ok Y hasta aquí, amigos Próximo día seguiremos Próximo día más Si habéis dejado un buen like Pues aquí From Tarkov Y hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Salud, amigos Adiós 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 Adiós